Muy buenos días. Quiero agradecer al señor presidente el espacio que hoy se nos brinda a los aspirantes a dirigir a nuestro sindicato petrolero. Saludo a los representantes de los medios de comunicación y a los trabajadores petroleros de todo México. Gracias a la secretaria del Trabajo. Mi nombre es César Pecero Lozano, trabajador de planta, de petróleo mexicano y socio activo de la honorable sección 48, con sede en Reforma Chiapas y Villahermosa, Tabasco. Estoy consciente, amigas y amigos, que se necesita un cambio de rumbo para nuestra gran organización sindical. Tengo la experiencia, tengo proyecto, los conocimientos, reúno los requisitos, sé cómo hacerlo. Mi compromiso con las y los trabajadores, respeto absoluto a sus derechos estatutarios y contractuales. Nunca más la venta de fichas y plazas de trabajo. Justicia a las trabajadoras y a los trabajadores transitorios y a los hijos de los trabajadores. Nunca más un solo trabajador transitorio con más de 20 años de antigüedad, mendingando por un contrato de trabajo. La transparencia y rendición de cuentas serán una práctica prioritaria y permanente durante mi gestión. La auditoría, las finanzas y los bienes patrimoniales del sindicato, del Comité Ejecutivo General y de las 36 secciones petroleras. Fincaremos responsabilidades a quienes hayan hecho mal uso de los bienes de las trabajadoras y de los trabajadores. Consolidar la democracia dentro de nuestra organización será premisa fundamental. Estableceremos una estrecha comunicación con las autoridades del gobierno federal y con petróleos mexicanos, donde deberá prevalecer el diálogo y la concertación como vía de solución en las relaciones laborales. Apoyo a la política energética del gobierno federal y al Sistema Nacional de Refinación para alcanzar, amigas y amigos, la autosuficiencia en materia de generación de combustibles. Fomentaremos la cultura de equidad de género. Saludo a todas mis compañeras trabajadoras con mucho respeto. Puntaré ante petróleos mexicanos para eliminar de nuestro contrato colectivo de trabajo la cláusula 32, que se ha utilizado como terrorismo sindical en contra de los trabajadores y que nunca más un trabajador sea despedido por pensar distinto a sus dirigentes. Vamos a eliminar la mala práctica de la labor social o militancia, ya que viola los derechos humanos y atenta en contra de la dignidad de las trabajadoras y de los trabajadores. El servicio médico de calidad y la seguridad en el trabajo serán prioritarios. Hemos diseñado un plan de rescate financiero para apoyar a las y los compañeros que están ahagados por las deudas con diversos acreedores para que entren en un esquema único de bajo interés y de largo plazo. Voy a impulsar las sociedades cooperativas de consumo y empresas productivas, lo que nos va a permitir generar empleos para hijos de trabajadores y la sociedad en general para las comunidades. En el caso de los créditos hipotecarios, los trabajadores y las trabajadoras podrán ejercerlos con plena libertad donde decidan adquirir su vivienda. Que nadie les imponga dónde vivir. Compañeras y compañeros, fomentaremos el deporte en diversas disciplinas y en todas las sedes sindicales. Vamos a impulsar las actividades artísticas y culturales, académicas y recreativas en todas las secciones petroleras. Pugnaremos por revertir el acuerdo que tomó la actual dirigencia de nuestro sindicato para cambiar el régimen de jubilación por el de pensión. No habrá jubilados de primera ni jubilados de segunda. No a las pensiones, sí a las jubilaciones. A favor de mis compañeras y de mis compañeros, todos en contra, nada. Vamos todos a eliminar para siempre la corrupción. Vamos juntos por un sindicato de puertas abiertas con sensibilidad y sentido humano, donde el trabajador se le trate como persona y no como número de ficha. Y en mí encontrarán siempre una mano amiga. Muchas gracias al señor presidente por impulsar la democracia en la vida de los sindicatos de nuestro país. Amigas y amigos petroleros de México, hagámoslo juntos. No bajemos la guardia en la democracia sindical, ni un paso atrás. Que viva el sindicato petrolero, que viva Petróleos Mexicanos. Con la fuerza de la unidad, vamos a seguir avanzando.